hola gente youtube como están soy yo soy último estamos aquí un nuevo vídeo reacción para este canal y bueno estamos acá una compadre de anime de edif y bueno vamos a reaccionar a esto me encontré este son vídeos de hace años así que por una cosa que por la investigación rápido que bueno desde el anime high school xd xd no xd no sé cómo es el anime este anime lo conocía o su pds por un vídeo de fanaflo que y bueno al lado igual lo encontré cuando tenía yo 16 17 años y bueno no sé después de generarlo y bueno respuesta con estas parodias como 45 bueno vamos a reaccionar todo en un vídeo o si no lo sepa así es que ahí sí que yo todo me monetiza gente lo que vamos a reaccionar a este de la primera parte no casi más preparatoria preparatoria de xd o que vamos a ver este y adección a dos igual también está acá tomo ahí una leche con señales así que qué bueno hola me llamo isey el típico prota cliché de cualquier hecho y que está bien baboso pero que poco a poco se arma su harem así que para esta parodia usaremos a la típica chica timidita bueno con tu permiso morra pero tengo un chingo de hambre así como es enfrente de una chica educada como yo ahí sí no te hagas de la boca chiquita bien que te gusta tragártela toda la hamburguesa ándale quiero ver cómo te la comes toda puerco cerdo asqueroso ándale quiero ver cómo te la comes toda ándale ándale quiero ver cómo te la comes toda nada violín como la animación quiero ver cómo te la comes toda ay mija se ve que tenías mucha hambre hola qué estás viendo ay sólo los fácil negros ah ya entendí no te preocupes ahorita te saco el willy rex eso bien qué lindo muchas gracias no sé cómo pero te lo pagaré algún día yo sí sé cuál es la manera como cuál ah bueno sé lo que piensas que eres una psíquica suculencia pues la neta sí te daré una prueba ¿eh? ¿prueba? ¿prueba de qué? no genial ya no tengo que sacar a pasear al ganso esta noche ujujujuy por cierto ¿cuántos años tienes? me llamo Asia y tengo 16 uh 16 claro que no parece para nada parece menos 18 años ya eres legal que bien oye no te dije que tengo 16 nadie tiene por qué saberlo será nuestro secreto ay pero qué cosas dices y soy sama oh sí soy tu sama repítelo y soy sama alguien llame a la policía tendrás una probabilidad muy baja o nula de escapar bueno ya estás aquí igual y ponte cómoda cómoda ¿cómo es eso? ¿cómo llegué a tu cuarto de repente? bueno ya estás aquí magia de iso igual y ponte cómoda cómoda ¿cómo es eso? ¿cómo le hago para ponerme así delante de ti? ¡hagamos el delicioso! eso no es lo que dice la revista aquí dice que hay que romper el hielo con un beso cachoto y después vendrá lo ricolino quiero prender el carro y ni siquiera lo pongo a calentar ay de verdad ok está bien estoy un poco nerviosa y sé y esta será mi primera vez ay que rico digo qué no se convirtió en leo venegas vale en la versión anime de leo venegas sé que estoy me gusta la vierge me va ay dios mío estoy un poco nerviosa y sé y esta será mi primera vez ay que rico digo qué ay que rico tu cabeza va a explotar ya mejor vete a tu casa mija no primero el fanservice papu sí ¿puedo decirte un legend? no ay mamacita no decías que esto sería nuestro secretito bueno sí pero la verdad tu belleza es como un iphone totalmente inalcanzable para mí ¿de verdad? ¿y en qué más? si te gusta el dulce yo sería tu postre ojalá fueras el sol para que me dieras todo el día a huevo ya cayó perros ay ya me dejaste un chupetón ya me parezco a makoto pero al menos le dio chupón ay ya me dejaste un chupetón ya me parezco a makoto pero al menos esta no me cortará la cabeza ¿yo qué opinarías? ese chupetón es de novatas ¿yo lo hago mejor? ¡penche europa! digo asia me chupó hasta el alma ah esa se llamaba masia argento es el nombre obviamente por qué sé yo ehm ¡penche europa! digo asia me chupó hasta el alma y también otra cosa ¿qué? de novatas dije que bueno ya se acabó después uno con rías ah dejes de la imaginación que sé yo ah me encanta aparte hey Fox placenta hola me llamo Issei otra vez el típico chico plota de cualquier anime echi que poco a poco se arma su harem así que en esta ocasión usaremos a la típica chica lanzadilla ya se tardó demasiado ¿por qué las morras siempre se tardan un chingo para llegar a una cita con el tipo que les gusta? ara ara ya llegué ay mamá ahora una cita con el tipo que les gusta ara ara al fin nadie con carne ya llegué ay mamá oh hola te hice esperar mucho ¿verdad? perdóname Issei nah no pasa nada de hecho me alegra que llegaras antes otras chicas que invitaban ni siquiera llegaban ay pobrecito de ti ¿eh? ay porque esta morra me pone tan nervioso si yo soy bien macho y no me dan miedo las mujeres ni siquiera con Europa digo con Asia me puse así quiero comerte tu helado ¿qué? ¿qué si me invitas un helado? ah sí sí yo te compro lo que tú quieras ya me llegó la beca completa bien seré la dueña de tu quincena toda ya me llegó la beca completa bien seré la dueña de tu quincena todo este día oye no espera mi beca no es mi quincena solamente soy un estudio de hambre ¿lo recuerdas? me vas a dejar sin marucha en esta semana ay espero que esto valga la pena písale nitro espera ¿por qué corremos? la policía tengo 17 todavía nos puede ver la policía mierda todo eso es ilegal nunca nadie nadie se había preocupado por mí de no ir a la cárcel oye espera espera ¿cómo fue que llegamos a un 5 letras en la primera cita? ¿no te gustaría hablar en privadito? ¿eh? no te había visto tan emocionado desde que revivieron a Marco bien ya estamos los dos solitos sin privado aquí me siento como todo un campeón de repente Pues yo me siento toda deprimida ¿Qué, qué, 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 cómo, cómo que deprimida Que no habíamos entrado aquí para Para platicar de mis problemas emocionales existenciales, pues, ¿qué más? Ay, eso me trajo flashback de bien amor Cuando dijiste hablar en privadito, no pensé que realmente te referías a hablar en privado No mames, me engañaste Ay, sí, ¿qué otra cosa pensabas? Mi familia me odia, escapé de mi casa, me la paso diciendo ara ara para todo lo ricolino que No, pero porque lo que digo Que Kittler en el once No mames, me engañaste Pues sí, ¿qué otra cosa pensabas? Mi familia me odia, escapé de mi casa, me la paso diciendo ara ara para todo lo ricolino Ah, sí, menos la parte de ara, ¿no? Oigan, es algo, bueno, no digo nada Vea, tengo una dependencia de los hombres por culpa de mi pasado Vaya, eso sí es un problema, pero te voy a dar un consejo Habrá quien te quiera bien y habrá quien te quiera mal Pero a mí aflójame tu tamal Ara ara, qué romántico eres Decir que le re gustas y le paras la concha Ah, es que soy poeta, me llaman Romeo Ah, chis, ¿qué pasó? Una de dos, la censura de YouTube o la ley copa Es hora de irnos a casa Ay, no, tan rápido no, eso no se vale Llegaste a última base en el primer hit y que si haces home run deberías estar feliz Oye, oye, este no es el anime touch bateadores para que vengas con tus referencias, ¿eh? No entiendo nada lo que estás diciendo No puedo hacer nada, qué coraje Ni siquiera recibí un chupetón, pero no importa En la siguiente parodia con la siguiente morra habrá chupetón Oh, shit, creo que mejor dejaré de gritar ¿Quién es? Ara ara, soy yo, bebé Sí, ya lo noté Tienes toda África y Europa recargado de mí O sea, tus continentes ¿No te gustaría comerte unas pechugas? ¡Ya! ¡Se me está parando el corazón! ¿De qué hablas? De unas pechugas de pollo con verdura que preparé en la cocina Ven a comer Ah, ah, eso Ah, sí, gracias, ya voy Pero qué ricolino se ve esto Toma de la boca Bueno, al menos esta no me dejó el chupetón todo marcado Ese beso no estuvo tan mal Pero yo te lo daría mejor ¡Pinche! ¿A qué? ¡No me besó hasta el becerro! ¡Ve! 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 ¡Ve a compartir esta parodia si te gustó! ¡Ay! Bueno, yo de catorce años Bueno ¿Quién se me olvida? ¡Ve! Ya saben que me llamo Issei El típico chico prota de cualquier anime echi Que poco a poco se arma su harem Cuando vos estabas soltero ¿Cuántas minurris? ¡Tú! Por semana ¡Prac! ¡Prac! Así que para esta ocasión usaremos a la típica chica Zundere Zundere Estoy aburrido Creo que voy a buscar A mi próxima presa ¡No! ¡Qué predador! Estoy aburrido Creo que voy a buscar A mi próxima presa ¿Qué onda Morreta? ¿Cómo te llamas? Literalmente un depravador Literalmente un depravador ¡Ja ja ja ja! Esta es la Zundere ¡Pah! Pero... ¡Pah! Ya descendió Pasó de una... Niña Con L de 12 ¿Cuántos tenéis? Bueno, no me acuerdo Eh... A otra que por lo menos Ya tendría 18 Y ahora baja A una niña otra vez Una LOL ¡No! ¡No! Y dice ¡Venga! Buen culo tenía la prostituta ¿Eh? ¡Ama a las lolis! ¿A qué hora sales por el pan? ¿Tienes novio o te pegan? ¡Ja ja ja! No te creas ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué te duermes? ¡Te estoy hablando pinche morrilla! Lo siento Me aburrí de escuchar tus estupideces Mmm... ¡Qué raro! Usé la misma labia conquistadora Con Asia y Aqueno Yo no soy tan puki puti Como para caer tan fácil ¿Ah sí? Ja 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 Ya lo veremos No te acerques a mí Te odio vaca ¡Eso dicen todas! Mmm... ¡Besito! ¡Oh! ¡Ay! Ok, tú ganas ¡Eeeh! ¡Ay! ¿Aún quieres tener una cita conmigo? ¡Sí, claro! ¡Papá trombar! Salgamos juntos ¡Pérate, espérate, espérate, morro! ¿Por qué tanta agresividad En tan pequeño cuerpo? Soy una chica tsundere ¿Lo recuerdas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Ay! ¡Mi tobillo! Si quisiera divertirme Puedo hacerlo yo solita Sin tu ayuda ¿Entiendes? ¡Para eso Necesitas un macho! ¡Ay! Ya necesita machos Cuando puedo hacer unas tijeras Oye, ¿me explicas El chiste de las tijeras? No entendí ¿Qué protagonista No es un beso? ¡En serio! ¡Ay sí, ay sí! ¡Mira quién es! ¡La Loli genérica! Te daré una oportunidad Si logras atraparme Antes de que Nanatsu Tenga buena animación Entonces tú y yo Iremos al 5 letras ¡Uy! ¡Eso me gusta! ¡Ve para acá, Loli! Es la peor cita romántica Que he tenido Eres una morrilla Grosera y culera Pero si quieres Te invito unos tacos Pero con el chile del que pica ¿Chile el que te voy a dar? ¡Pinchi morra bipolar! Primero me manda la b*** Y después acepta Que le invite a cenar No me hables No quiero ver tu cara, vaca Vaca vas a quedar Cuando te mote este toro semental No llegas ni a cabra Bueno, morra Sin que te moleste O te ofenda ¿Me puedes decir ¿Qué carajos estamos haciendo aquí? ¡Ah, yo te di! ¿Quieres estar conmigo así solito Sin que nadie moleste, no? El único que molesta aquí Eres tú ¡Ay, pues disculpe señorita mamona! De todas formas Iré sacando mi ganzuá y buster Por cualquier cosa Eso no era necesario ¿Sabes qué si era necesario? Ver tu linda cara Y estar contigo Ah, fácil Ah, caray ¿Cómo fue que terminé aquí? No es como si yo Necesitara de tu ayuda Sí, ajá Santa cachucha ¿Qué estás haciendo? Eres campeona de natación, ¿verdad? Porque nada por delante Y nada por detrás Si no te gusta Puedes dejar de abrazarme ¿Ok? No es como Que quiera que me abraces O algo así Estás como esta piscina Lista para hacerte un clavado A la madre ¿Qué fue eso? Es un chorro de agua Y no de la alberca ¿Qué? No estoy nerviosa Ni nada Digo, no es como Si me gustaras ¿Qué chingados pasa contigo Pinche morra loca? Solo quiero confesarte algo ¿Me viste con cara de padrecito? Pues confiésate pues Me gustas Oh, el chiste de los cubos de los niños ¿Me viste con cara de padrecito? Pues confiésate pues Me gustas Listo, lo dije ¿Contento? Ok, tienes serios problemas psicológicos ¿Lo sabías? ¿Por qué no vamos A un lugar más privadito, Issei? ¡Ah, caray, Simón! ¡Se me activó el ganzoe! No, que no tronabas, pistolita Toda loli sundere tiene su modo Ese vestido te quedaría mejor En el suelo de mi dormitorio No No, idios odiado, bueno amigo Bueno, como dijo un sabio Para el sexo no hay edad Y está preso en cadena perpetua ¡A huevo, ya cayó perros! Oye, a propósito Por temas de seguridad ¿Cuántos años tienes, eh? 15 según el manga 18 para ti Así cualquiera De seguridad ¿Cuántos años tienes, eh? 15 según el manga 18 para ti Ok, no tengo problemas con eso Ahora sí Si no lo veo no es idea Así que estamos en privadito Nomás no me vayas a salir Como a que no queriéndome contar Sus problemas que no me interesan No tengo problemas Pero tengo otra Bueno, pero, eh Más que no al menos Tenía grandes razones Para escuchar sus problemas Al menos, ¿no? Que no queriéndome contar Sus problemas que no me interesan No tengo problemas Pero tengo otra confesión ¿Eh? ¿Otra confesión? Bueno, si tú quieres dímela ¿Eh? Tengo tendencias furras ¿Eh? ¿Cómo furras? Pensé que iba a decir Tendencias suicidas ¿Eh? ¿Cómo furras? De peor ¡Oh por Dios! 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 ¡Ah, qué asco! ¡Oh por Dios! 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 Lo típico de... De los apameses, ¿no? Hola, Issei ¡Ay no! ¡Princesa Rías! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso no estuvo nada mal Pero yo podría ser una sundere furra mucho mejor ¡Ay! ¡Me salvé de la putiza! ¡Sí señor! Y también podría... Golpearte mucho mejor Sería... La copia directa de Nino Bueno, aunque este salió antes Este salió mucho antes ¡Dices así señor! Y también podría... Golpearte mucho mejor ¡Pinche con eco! Con esas orejitas de eco ¡Me dejaste bien pendejo! Hola, me llamo Issei Ya saben que soy el típico chico prota De cualquier anime echi Que poco a poco se va formando su harem Así que para esta parodia Usaremos a la típica chica serie en Info Mana Info Mana ¡Eh! ¡Que amo el día! ¡No tengo chica de sueño! ¡Eh! 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 ¡Cabrón! ¡Que fue el que me pegó una patada! Hola Issei Ya estoy lista para la fiesta de esta noche ¡Ah! ¡Senovia es...! ¡Pata rápido! ¡Fíjate! Hola Issei Ya estoy lista para la fiesta de esta noche ¡Ah! ¡Senovia eres tú! ¡Ah! ¿A qué fiesta te refieres? No entiendo ¡Date tu culo con esta! ¡Ah! ¡Senovia eres tú! ¡Ah! ¿A qué fiesta? ¡Oh! ¡Se da un traba! ¡Tengo cuatro años boludo! ¡Como mucho cinco! ¿Cabrón? ¿Eres tú? ¡No entiendo! La fiesta que me ibas a hacer cuando nos viéramos ¿No lo recuerdas? ¡Nop! A ver ¡Recuérdame! ¡Como el gancito! La plática que tuvimos anoche por Messenger ay dios ya me hace muy no sé ser el 2015 de agua yo estaba diciéndole muchas cosas sucias y suculentas por la tele cance ya no le iba a dar amor del vuelo esta noche por cierto morita eso que me enseñaste al inicio no eran globos para fiesta eran globos del amor y eso ya lo sé no te vayas a arrajar que lo vas a gozar con la astucia de un zorro o alta zorra puede ser lo encuentro lo mato y si es posible me culé o la madre no santa madre esa morra está bien lo que yo mejor me voy no puede ser pero por lo menos está mejor que es la lori furra qué pasa y tanto miedo me tienes o solamente eres joto yo no soy joto soy macho y te lo puedo demostrar cuando quiera yo no soy así como fue que me metí en esto creo que mejor me sentaré aquí a predisponerme cuando parezca así es un anime las minas aparecen por arte de magia que son quedadas por gente que no la pone a subir holis que te parece si vamos a nadar a la piscina un poco gracias por la invitación pero en él no quiero la última vez que estuve en esa piscina fue con conejo y me quemé la espalda y los hombros bien feo así que estuviste con esa loli furra genérica no 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 estuve con ella lo juro lo juro a los cuatro hora de echarle crema a tu taco echarle crema a qué ahora me harás todo lo que me decías por chat ay no eso me pasa por andar de hablador quiero hijos fuertes y tú eres el más indicado para cumplir mi deseo fuerte yo pero si lo único fuerte que tengo es mi depresión dios mío por favor dame fuerte yo pero si lo único fuerte que tengo es mi depresión dios mío por favor dame fuerzas para soportar ese paquetón usted la agarra de la puntita y está tan dura ¿eh? ¿zenovia? ¿qué es lo que estás haciendo aquí pinche loca? ay no lo sé no sé qué hago aquí me perdí ¿dónde estoy? ¿quién soy? me llamo dory o solo soy yo es muy malo tu sarcasmo ¿lo sabías? ay lo siento terrible oremos terrible oremos en el nombre del padre líder además eres la única chica que se aprovechó de mi inocencia sin mi consentimiento que rico café oye oye te estoy hablando no me ignores ya deja de llorar ni siquiera hicimos nada saliste corriendo y gritando como niña ya estoy harto pues peleemos te voy a sacar mi gantel que acción ahora uuuh sácalo quiero verlo ya no quiero pelear contigo ya estuvo no puedo acaso no pudiste soportar mi estilo neutrón no es eso lo que pasa es que no puedo pelear con una chica que en el fondo la quiero que dijiste que a pesar de todo lo que ha pasado tu cabello azulado brilla tanto como el sol en un día despejado en la noche brilla la luna y en el centro de mi corazón brillas tú como en ninguna quiero que estés conmigo quisiera ser bombero para apagar el fuego de tus deseos y y se lo dices en serio ya van cuatro o cinco que lindo eres a huevo ya cayó otra perros hubo un posteo muy emotivo de él si esta como muy posteador no se que le vas es que el hombre es tan boludo la verdad una mala lista bárbaro que cursi y romántico soy todo sea por no estar solito en esta camota a cabra una diez personas todo sea por no estar solito en esta camota la cámara de Juan Guardi la cámara de Juan Guardi ay no pues lo tuviste que se va a ocurrir bárbaro que cursi y romántico soy Ay, Dios La cama, era de que la Me pregunto quién será a esta hora Ay, sí, pinche vato, como si no lo supieras Estoy lista, Issei A propósito, antes que todo Más vale preguntar, ¿cuántos años tienes, eh? Eso no tiene importancia En estos momentos, ¿de qué te preocupaste? Quiero saberlo, antes que la policía Relájate, no pasará nada No me vas a demandar, ¿verdad? Para nada Ok, eso es suficiente para mí Bueno, hora de empezar lo bueno ¿No estuviste minuto después? ¡No! Ese se entiende ¡Pura calidad! Precoz Creo que la única manera De que mi cuerpo se pusiera a sudar de verdad Era ponerme a entrenar Vaya, veo que... ¡Wow! ¡Repusió! Todavía tienes muchas energías Eres toda una guerrera, Senovia Como China, la princesa guerrera Hasta su nombre empieza con X también ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias De nada Podrá ser precoz Pero tiene buen corazón Ah, por cierto Quiero darte algo Soy fanático de Zelda Así que... Toma Te compré la espada maestra de Link Es una espada legendaria de Link Espero que te guste No tenías por qué molestarte Yo no te pedí nada Ay, pues ya sé que no me pediste nada Por eso es un regalo Bueno, te lo agradezco De todas maneras Chico rapidín ¡Ja, ja, rapidín! Como el rayo McQueen Ahora me toca darte un regalo para ti No, tranquila No es necesario Pues... Para mí sí lo es Ese es mi regalo Puedo darte otro Así que... Regresemos al cuarto ¡No, espera, Senovia! ¡Espera! ¡Todavía ando seco! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No huyas! ¡Ven a suerte! ¡Ahorita vuelvo por el segundo round! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay! ¡Ay, de la que me salvé! ¡Ay! Eso no estuvo tan mal Pero yo podría ser un enemigo Mucho mejor ¡Pinches, Senovia! ¡Me dejaste más seco Que el desierto de Sonora! Ok Ya Este creo que es el último Ay, Dios mío Demasiadas referencias Sexual Ok Yo creo que Esto ha sido por hoy Si te gustó Ya sabes Dale una me gustada Pues compartir el video Pues suscribirte a este canal Para más videos de reacciones Quizá le baje un poco el tono ya Y bueno Eso es todo por hoy Yo soy Ultimate Y nos vemos en la próxima Bye chau Adiós Bye 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 Te mandigo Fala 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 Bye 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 bye